Comenzó desde este 15 de septiembre el segundo periodo de la veda de bagre rayado. Hasta el próximo 15 de octubre se suspenderá toda actividad comercial de pesca, venta y consumo de esta especie. La veda del bagre se realiza para poder proteger la reproducción de la especie, la cual se encuentra en riesgo de extinción. Estamos tratando, a través de este proceso de veda, de recuperar las poblaciones de bagre y permitirnos a todos nosotros que continuemos disfrutando de esta gran especie, que es una especie emblemática y endémica de la cuenca del Magdaleno. La Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura, UNAP, a través de su director regional, Javier Ovalle, especifica las acciones que se emprenden con instituciones, la comunidad pesquera y en general, para que se proteja el bagre. Iniciamos con la divulgación a través de comunicaciones dirigidas a las alcaldías municipales para que a través de las oficinas de prensa nos apoyen en este evento. También realizamos comunicaciones personales con los diferentes comerciantes de productos pesqueros. También, a través de los diferentes talleres y reuniones que realizamos con los pescadores, hacemos alusión a este periodo de veda, recordándoles la importancia de respetar este periodo y permitir, lógicamente, que el bagre candelé, que es el término que utilizan los pescadores, para referirse al proceso reproductivo del bagre rayado. Sobre los planes de contingencia y alternativas de productividad económica dirigida a los pescadores que subsisten de esta actividad comercial en este tiempo de veda, esto dijo Ovalle. La UNAP ha venido desarrollando, desde el año pasado, unas actividades con los pescadores de la mesa del bagre. Ellos están representados por las asociaciones de Azoderba, en Barranca Bermeja, Azope Chucurí, en San Rafael de Chucurí, y Azope Bocar, en Bocas del Carare, del municipio de Puerto Parra, donde ellos realizan unos recorridos previos a la veda del bagre para poder hacer avistamientos de candeleo. Autoridades ambientales ya se encuentran haciendo control al cumplimiento de esta norma nacional que protege la reproducción de esta especie en vía de extinción.